¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a dejarte atrás Voy a besarme con alguien más No siento si te duele, no siento si te pasa No siento si es el tema lo único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Salud por todo lo bueno Por tus malos chistes y tú inmaduré Me alimenté el perdedor Yo tengo la infiel Mírame, ya volé No me hacha a beber Quiero a ese también Y mañana otros tres Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a dejarte atrás Voy a besarme con alguien más No siento si te duele, no siento si te pasa No siento si es el tema lo único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más 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 ¡Suscríbete al canal!